Hoy día van a vacunar a mi madre la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y nosotros estamos muy felices de saber que esta la va a proteger de cualquier contagio que pueda llegar hacia ahí. Ya en agosto va a cumplir 106, pero nosotros la acudimos mucho y con el apoyo del hospital geriátrico de la RAN, es que también la tenemos así. Estamos muy felices, agradecemos infinitamente a la Fuerza Aérea. Adiós y a la Fuerza Aérea por darnos la tranquilidad y saber que mi madre va a estar feliz y sana. No hay otra cosa que la vacuna para salir adelante de esta pandemia. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú